Así que ahora me buscan la forma de que se levanten las sanciones, Caprín Larradoqui, Ramos Alú, Juan Guaidó. Vas buscando la forma de que se levanten las sanciones. Y ratifico lo que dije ayer. Cilia ya consiguió las cotufas. Tenemos las cotufas. Tengo la butaca. Tengo el televisor. Héctor Rodríguez. Y el 21 de noviembre me siento en mi butaca. Prendo el televisor y empiezo a comer cotufas para disfrutar el momento que Juan Guaidó vaya a votar a las elecciones y reconozca el Consejo Nacional Electoral. Porque en el momento en que ellos inscriban sus candidatos, están reconociendo al Consejo Nacional Electoral electo por la Asamblea Nacional Legítima instalada el 5 de enero. Es la verdad.